Bueno, estamos con Diego Garmendias, un vendedor ambulante de espejos que ha sufrido el secuestro de toda la mercadería por parte de los inspectores municipales del Chacabuco, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nosotros tenemos la costumbre esta de salir a vender, no nos queda otra... Salir a robar no nos sirve. Bueno, no... Mi señora, como no ha quedado en la espalda, ella no puede caminar con espejos. Entonces lo que hace es, se pone un puantito acá en la camioneta, con una soga y ahí espera que la gente llegue. Claro. Y yo sí, yo salgo a caminar por la calle. Claro. Lo hice bien a la mañana y cuando, un ratito de que había salido, volví y cuando volví me encuentro una camionetita de tránsito, me acerco y, bueno, le estaban haciendo un acta, secuestraron toda la mercadería, no me dejaron nada, se llevaron 20 espejos, no sé. Bueno, no, y no sé, esto obviamente impacta directamente en lo que es el bolsillo suyo. Sí, por supuesto, todo mi capital, de trabajo es todo mi capital. No, 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 no me queda nada. No tengo, la verdad es que nosotros compramos espejos, salimos y esperamos vender para poder volver. Básicamente no puedo volver a mi casa porque no tengo, no tengo nada para vender. De hecho, nada vendí hoy porque no me, no, 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 no tuve tiempo. Entonces, no me puedo volver, me voy a quedar acá en la esquina. ¿Ya le había pasado en algún otro momento? Nos pasó en otros lugares que me han dicho, mire, no se puede vender, junte todo y váyase, me voy. Sí, me han dicho, mire, la próxima vez que lo encuentre decomisamos todo y... Les avisaban, pero no... Me avisaban, pero me voy, no, me voy, me voy. ¿Jamás le sacaban la mercadería de vos? No, jamás me sacaron la mercadería. Jamás. Jamás me sacaron la mercadería. Yo lo que creo es que alguien les avisó porque estuvimos un rato esperando porque estuvimos temprano y siempre esperamos cierta, que haya gente en la calle, estuvimos una hora fácil esperando acá y no pasó nunca en ningún momento un móvil de tránsito y cuando yo volví habían tres acá. O sea que alguien evidentemente hizo una denuncia o algo por el estilo porque... Pasó la policía. Pasó un patrullero, pasó un patrullero. El que dijo ser encargado de no sé qué, me dijo que hay carteles en los accesos... A 100 metros. ...que no se puede vender, hacer venta ambulante. Yo no los vi, juro que yo no los vi. ¿Y qué le dijeron que tiene que pasar el lunes? El lunes por el juzgado de faltas con la documentación de la mercadería que tenga. Yo la única documentación que tengo, documentación en tránsito, o sea, no tengo una factura de lo que yo compro. Y ahí me dirán si hay multa, cuánto es la multa y todo eso. Pero tendría que quedarme acá hasta el lunes. ¿Con qué plata lo retiro? ¿Y después con qué plata lo retiro? Si tengo que pagar una multa. Es una broma, es un chiste. Si no tengo para volverme a Moreno, ¿con qué voy a pagar la multa para recuperar mi mercadería? Es un despropósito, es un... Es que asumió Macri, estamos en el horno. Es una manga de basura toda esta gente. Tiene que volver la presidenta que teníamos antes. Esta es una cagada.